Hola y bienvenidos a mi canal. De acuerdo a lo pedido, ahora voy a grabar un video en español, pero voy a hablarles de por qué comencé mi canal de YouTube, qué es mi propósito con eso, y por qué tú deberías comenzar un canal, especialmente si es de acerca de cosas como aprendiendo los idiomas, o de la mentalidad, o de estilo de vida, etc. Si les gustaría ver más videos en español, déjenme saber en los comentarios abajo y yo lo haré. La razón que comencé mi canal de YouTube, originalmente comencé porque de verdad yo siempre he tenido el deseo de tener un canal de YouTube, por eso comencé, pero no tenía claro en mi mente de qué quería hablar de, y pues comencé mi canal, nomás compartiendo mi camino a la vida, compartiendo consejos que yo aprendo acerca de mi vida, de lo que me topo con, y cosas así acerca de eso, a la mentalidad, básicamente, porque así como yo he pasado mis cosas difíciles, mis etapas de dificultad, yo también quería poder ayudar a los demás con los consejos y cosas que yo he aprendido en mi camino. Pero ahora sí, ustedes saben, en la primavera, cuando comencé el colegio, dejé mis clases, básicamente fui un drop out, porque dejé totalmente la escuela porque ya estaba aburrida, y lo chistoso era que originalmente, antes de comenzar la escuela, yo tenía el gran deseo de comenzar clases de francés otra vez, quería continuar al nivel que había dejado, pero cuando le pedía consejos a los demás, todos me decían, termina tus clases generales, y básicamente clases generales son clases que necesitas aquí en los Estados Unidos, cuando vas al colegio o a la universidad para poder graduarte, básicamente son clases como las matemáticas, el inglés, las ciencias, etc. Y sí, lo lógico es terminar eso, porque es importante sacar eso aburrido del camino y después seguir adelante, ¿verdad? Pero en ese punto de mi vida, yo de verdad no quería hacer eso, yo ya estaba hasta aquí con esas clases, y de verdad tenía el gran deseo de empezar y continuar francés de nuevo. Pero por haciéndole caso a las personas que yo sé que me dan ese consejo por mí, porque querían lo mejor para mí, no hice lo que quería y empecé esas clases generales, pero al fin de todo terminé votando esas clases porque no quería hacerlo, y es cuando yo misma empecé estudiando las idiomas otra vez de nuevo, que comencé el francés y iba a comenzar con el italiano otra vez, pero yo pensé que ese momento fuera mejor que comenzara otro idioma diferente al francés, porque el francés y italiano como son bien similares. No quería correr ese riesgo, posiblemente confundiéndome con ciertas palabras y todo eso, porque también reconocí que como había dejado ya años de estudiar, que era posible que mi fundación no estaba establecido, y por eso dije, ok, hay que comentar con francés, y por qué no japonés, porque yo tenía ese deseo también de que un día quería aprender cómo hablar, leer el japonés. Pues al fin de todo comencé buscando en YouTube por videos en francés, si recuerdo correctamente, estaba buscando videos como cosas que me podían ayudar a mí en mi camino con el francés, y cuando busqué ahí en YouTube me salieron videos de otras personas que hablaban idiomas, no solamente en francés, pero varios idiomas, y viendo esos videos yo me encontré bien obsesionada con esos tipos de videos que me llamaban la atención y que los miraba bastante. Y cuando realicé que esos eran los tipos de videos que me llamaban la atención, que yo miraba mucho en YouTube, pensé que posiblemente fuera una idea que yo compartí mi camino a los idiomas en YouTube, porque obviamente se miraba claro que es algo que de verdad me gustaba, y pensé que también compartiendo mi camino podía ayudar a los demás, como estos videos me están ayudando a mí, y dándome la inspiración a mí de comenzar mi camino a los idiomas. Y el sol acaba de salir, por eso se ve más claro. Y pues comencé porque encontré bastante inspiración de you know what, sabes qué, voy a tratarlo, hay que echarle y a ver cómo me va. Y empecé compartiendo mis metas con los idiomas, cómo aprender los idiomas, ya se está yendo el sol, bye bye. Y me encontré bien feliz con los tipos de videos que estaba grabando, porque también otra razón por qué decidí empezar un canal de idiomas, además de los videos que ya estaba grabando, acerca de la mentalidad, de siendo positivo, y cosas como acerca de manifestando. La razón fue porque yo sentí que si yo empezaba a compartir mi camino a los idiomas, que es algo que me iba a mantener a mí responsable de seguir adelante y no cuitear. Yo siento que la primera vez cuando dejé los idiomas, no fue mucho porque yo quería, honestamente no fue porque yo quería. Por uno era porque tenía que terminar las clases generales, pero la otra también es porque yo, no sé por qué, pero en mi mente yo pensaba que en orden para aprender un idioma tenías que atender clases, y aunque yo de verdad sí encuentro mucho valor en tomando clases, también yo realicé que es bien posible poder aprender un idioma tú mismo, tú solo, en tu propia casa. Y es chistoso porque la primera idioma que yo misma estaba aprendiendo hace tiempos atrás, fue la música. Yo misma me enseñé cómo leer las notas de música para tocar piano, y es chistoso porque logré eso y otras cosas más con la música, porque yo empecé, y es chistoso porque no sé por qué nunca me ocurrió que podía hacer lo mismo con otro idioma, porque la música es un idioma también, todo su propio idioma bien lindo que vale la pena de aprender, y estoy feliz porque ahora estoy en mi camino de música en la universidad. Pero anyways, yo pensé, así como a veces hay en Instagram gente que comparten su camino de ejercicio, de mantenerse saludable, y en forma yo dije, ¿por qué no compartir eso? Porque así yo me mantengo responsable de siempre seguir, y es una cosa bonito, porque no solo estás enseñando tu camino, pero también conoces otras personas que también tienen sus propios caminos con sus idiomas. Y eso de verdad fue la razón por qué empecé, y yo pienso que si tú, usted, si usted es alguien que está aprendiendo idiomas, tal vez compartiendo tu camino es una buena cosa que puedes hacer, porque no solo te ayudas tú mismo de seguir adelante, porque tienes otras personas que están siguiendo tu camino, pero también ayudas a los demás también a decir, wow, si esta persona puede hacerlo, ¿por qué no yo? O también aprenden cosas que tienen valores de tu propio camino, porque uno en el camino aprendiendo idiomas, o cualquier otra cosa en la vida, siempre aprende cosas, y lo que me gusta viendo videos de otras personas acerca de los idiomas, o cualquier otra cosa que me interesa, es que aprendes mucho las cosas que ellos han pasado en sus caminos, y para mí, yo encuentro mucho valor en eso, y yo pensé, bueno, si hay personas que comparten y tienen cosas de valor, yo también puedo grabar una cámara y empezar grabando y compartiendo cosas que probablemente pueden tener valores para otras personas también. Y por eso fue la razón que comencé con idiomas, y pues sí, yo siento que las idiomas y las cosas acerca de la mentalidad, de mindset, tienen una gran conexión, porque tienes que tener una buena mentalidad para poder seguir adelante con tu camino de idiomas, porque si eres negativo, siempre dices, no soy inteligente, me cuesta aprender los idiomas, soy estúpida, eso va a ser tu experiencia, porque van a ser las cosas que vas a estar atraendo en tu vida, en orden para quitar ese bloqueo. Tienes que cambiar esas palabras que te dices tú mismo, y por eso hago videos acerca de la mentalidad, porque yo quiero ayudar a compartir esas cosas positivas que ojalá les ayude a ustedes, porque es bien importante, porque varias veces uno mismo se para de pudiendo alcanzar éxito en su vida. Y acerca de estilo de vida, honestamente siento que todo esto es una buena estilo de vida, y es la razón porque yo comparto cosas así como de estudiando unos idiomas, o enseñándoles mi escritorio, libros, o sea, cualquier cosa. Que yo siento que de verdad trae todo eso, la magra, la caja del regalo con un nice bow, no sé, con corbata, con una bonita corbata. Encima, ya ves que mi español lo puedo hablar, pero hasta yo a veces tengo que parar para pensar lo que voy a decir. Y bueno amigos, eso es básicamente por qué yo comencé mi canal, y por qué usted debería comenzar su canal si usted tiene el deseo, porque tú también tienes algo muy importante para compartir en este mundo. Todo lo que tienes que compartir tiene valor, y te prometo que tus videos van a alcanzar gente que van a encontrar valor en lo que tienes que decir. Si tú eres alguien que ha estado pensando de empezar un canal acerca de los idiomas, o la mentalidad, o el estilo de vida, o cualquier otra cosa, aviéntese, nunca es tarde para poder vivir tu sueño. Espero que ustedes han encontrado valor en este video y que les gustó este video. Si les gustó, no se les va a olvidar darle un like a mi video y que se suscriban a mi canal por nuevos videos en mi canal cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.